Caraguay es considerado el segundo país más pobre en Latinoamérica, el primero en Centroamérica. Acá en Ciudadarillo nosotros tenemos una población aproximadamente de 60.000 habitantes. El 40% aproximado son de la zona rural. Bueno, Nicaragua para mí es un sentimiento muy bonito porque considero a mi país como algo bastante grande, muy hermoso por su gente, por su cultura, por sus tradiciones. Con respecto a la moneda dólar, estamos hablando de al menos 2 dólares por persona al día. No es suficiente, sería mejorar estas condiciones de vida. Estamos acá en el vertedero municipal, ya casi 6 de la tarde, 18 horas acá. Y bueno, estamos un poco observando cómo es un poco la vida ya cayendo la tarde, comenzando la noche. Y bueno, se puede ver, hay quemas de la basura. Cada quien tiene una vida diferente, un estilo de vida diferente. Y la verdad es que no tenemos y debiéramos de tener las mismas condiciones, pues. De que estas familias tengan una mejor condición de vida, una vivienda digna, los hijos a la escuela, los hijos recreándose. Y que todos viviéramos de una igualdad, de una equidad. ¿Te gustaría ir a la escuela? Es que en estos momentos ahorita no. ¿No? ¿Por qué? No he tenido tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? Porque solo vengo aquí a trabajar. Entonces apoyas a tu familia trabajando aquí en el vertedero municipal. Sí. Hace falta un pez y pocos no van a la escuela. Comida. Tienen que rebuscársela a los pobrecitos por otro lado. Por eso pierden de estudiar. Cuando no hay trabajo, entonces los niños se tiran aquí a ver. Tienes que trabajar siempre. Para poder sobrevivir. Si no trabajas, no hay... Ya, y aunque uno quisiera darle buen estudio a tu hijo, con el salario que uno tiene, no puede. Cuando algo te impacta, es el que puedes hacer y realmente no puedes cumplirlo. Esa es la importancia que uno sienta. El querer llegar a más, pero no tienes los recursos. Lograr complementar un poco la calidad de vida de esta familia. Nosotros nos levantamos a la una en la mañana aquí. A la una en la mañana y son las once y estamos volando verga ahí. Por doscientos pesos. Cogemos botellas, latas, hierro, cobre, lo que sale. Nosotros le vendemos a una camioneta especial. Lo que es botella la vendemos aquí, viene un muchacho a comprar. Ese era el sueño que quieres ver en tu familia. Lo primero que queremos hacer es comprar un terreno. Esta casa que nosotros vemos acá, que nos vamos a encontrar, le llamamos casa de plástico, porque más de este material es plástico negro. van a la ferretería o a alguna tienda y encuentran plástico negro y es con la que construyen estas casitas. La alcaldía me ha abandonado. Creo que como yo, creo que no hay una persona que no tenga el deseo más que mí. Esto. Si ustedes se imaginan de dónde los conseguían, me los conseguían de allí donde es el basurero. Me los traían antes. Ahora como ya no se puede salir, y la gente a los tuquitos me los regalaba. La comida, a mí está así la gente. Yo salgo, me regalan, con el pan, me regalan. Porque si no yo estuviera allá, no había muerto de ninguna enfermedad, ¿eh? Que no haya hambre. Y a mí ya por donde duermo yo con esas varas, y unas están pandas para arriba, otras paradas y ya. Esta no tengo jabón. Yo no tengo... Luego tengo un pedacito para estarme lavando las manos. No tengo para lavar mi ropa. Nada. Oz ecoté. No me salgo. Yo no tengo azimada.